Nos quiso tener a mí y a Valeria en pique para que estuviéramos distanciadas y pues no tener comunicación. Han pasado ya 14 años desde que tristemente Valentina Lizalde ya no se encuentra con nosotros, pero aún así el cantante no ha podido descansar del todo, ya que ahora se le viene un nuevo escándalo. En exclusiva las hijas del cantante Valeria y Gabriela están señalando públicamente a su abuela, Doña Camila Valencia, de no darles lo que les corresponde por parte de la herencia de su padre. Por este motivo las jóvenes hijas del intérprete y la madre de Valentín pronto se verán las caras en los juzgados, pues desde hace tiempo ellas son mayores de edad y hasta la fecha no les ha rendido cuentas ni les ha entregado un solo peso. En la entrevista ellas incluso mencionaron que Doña Camila cambió todos los bienes y propiedades de su hijo a su nombre. Mi abuela Doña Camila comentó en una entrevista que ella cambió las propiedades de mi papá a su nombre. Hasta el día de hoy no nos ha entregado absolutamente nada. Y es que este contratiempo va mucho más allá. Gabriela y Valeria comentaron que se han enterado que diferentes de sus tíos han estado vendiendo propiedades que a ellas les corresponden, por lo que ahora públicamente les están pidiendo que por favor se detengan. Pues también le pedimos a Francisco que detenga la venta del hacienda también. Además de esto Valeria confesó que en varias ocasiones su abuela le estuvo marcando su teléfono para hablar mal de su tío Tano Elizalde, algo en lo que ella no hizo mucho caso y no accedió, pero definitivamente la gota que derramó el vaso. Es que al parecer Doña Camila quería poner en su contra a su media hermana para que ambas estuvieran totalmente alejadas. Por esta razón ahora juntas están haciendo todo lo posible para que de una vez por todas se haga justicia. Nos quiso tener a mí y a Valeria en pique para que se hubiéramos distanciadas y pues no tener comunicación. Valeria mencionó que en varias ocasiones le mandaba audios diciéndole cosas muy malas de su hermana, mientras que a Gabriela le hacía exactamente lo mismo con su hermana. Ellas también aseguraron que ni siquiera tienen acceso a la capilla donde están descansando los restos de su padre, ya que cada vez que ellas desean visitarlo le deben pedir permiso a Doña Camila. No tenemos acceso nosotras a la capilla de nuestro padre, siempre tenemos que pedirle permiso a Doña Camila. Con documento en mano ellas aseguraron que son las únicas propietarias, con todo lo que tenga que ver con el cantante. Si ahí, dice Valentín Elizalde, es de ellas. Imagínate cuánto tiempo ha pasado y ellas no han recibido ni un solo centavo. Valentín Elizalde perdió la vida hace 14 años. Y sí, en algún momento pudimos entenderlo. Ellas todavía no eran mayores de edad, pero ahora las cosas son completamente diferentes. Gabriela también quiso comentar que entre sus abuelas y sus tíos hubo un malentendido. Hubo disgustos en los cuales ella no se quiso involucrar y prefirió simplemente alejarse. Lo principal es que todo el tiempo querían mantener a Valeria y a Gabriela en pique. Para que no tuvieran comunicación y estuvieran completamente separadas. Precisamente para que se evitara esta situación. Que ambas se unieran a buscar un simple fin. Reclamar lo que desde el principio ha sido suyo. Ya estamos registradas en el INPI. Sin nuestra autorización pues no pueden hacer absolutamente nada. Las hermanas ahora ya están registradas ante el INPI. Para que no puedan utilizar el nombre e imagen de su padre sin su autorización. Por lo que la serie que está tratando de hacer su tío, el gallo Elizalde, no se pueda realizar sin que ellas lo permitan. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.